Basta ya, basta ya, los hipócritas mentirosos que no dicen la verdad Basta ya, basta ya, es la cogollada Basta ya, que ya va a estallar, las cadenas no se deben de cortar Mi alma ya se quiere liberar, volar o perderse en el mar Por manifestarse la pueden ya multar Basta ya, que ya va a estallar, las cadenas no se deben de cortar Mi alma ya se quiere liberar, volar o perderse en el mar Por manifestarse la pueden ya multar Yo quiero vivir sin deber nada, pero hoy en día el sol también se paga No encuentro nada real, robos con rutina acudiendo al jornal Y ni están viendo que cobran mal, vivimos para alimentar a cualquier animal Levantamos la cabeza al final, la pereza por el cansancio, algo habitual Nos transportan a un mundo virtual, la tecnología es marginación social Te deprimes porque quieres y lo sabes mal, es lo que consigue el Batman Unión y amor universal, es el camino ideal Disfruta al principio la mitad carpe diem Y todo en global, y todo en global Basta ya, que ya va a estallar, las cadenas no se deben de cortar Mi alma ya se quiere liberar, volar o perderse en el mar Por manifestarse la pueden ya multar Basta ya, que ya va a estallar, las cadenas no se deben de cortar Mi alma ya se quiere liberar, volar o perderse en el mar Por manifestarse la pueden ya multar Yo quiero vivir sin ningún lujo, sacando humor del fruto Respetando a la gente cada minuto No quiero recortes en ningún instituto La educación y la sanidad son diamante en pluto El hipócrita se siente astuto Yo por este gobierno me pongo ya de luto Y disfruto, y disfruto No pierdo la calma y no la voy a perder Avanzo con el karma, es cuestión de fe Energía en el camino se siente Aromas de ganja en el ambiente Si te sientes diferente Vente, somos gente con vente Fluimos en cualquier corriente Vente, somos gente corriente Fluimos en cualquier ambiente Basta ya, que ya va a estallar Las cadenas no se deben de cortar Mi alma ya se quiere liberar Volar o perderse en el mar Por manifestarse la pueden ya multar Basta ya, que ya va a estallar Las cadenas no se deben de cortar Mi alma ya se quiere liberar Volar o perderse en el mar Por manifestarse la pueden ya multar Basta ya, que ya va a estallar Basta, hipócritas mentirosos que no dicen la verdad Basta ya Tienes quios wartas que no dicen que ya no dicen la verdad Que ya sin준이 de ahorrar